Yo agradezco al alcalde, agradezco a los concejales, también agradezco a la asambleísta, al gobernador, que él no está presente, pero está en su representante, a cada una de las autoridades por escucharnos, por hacernos realidad este sueño anhelado, por estar aquí ellos ahora dando un inicio de obra y esperamos que lo antes posible podamos tener cada uno nuestra electrificación en nuestro domicilio. Yo agradezco a cada uno de ellos, a cada uno de verdad que este es un trabajo arduo, es un trabajo coordinado que se ha hecho. Hacía bastantes años que se peleaban que llegue la electrificación hacia ustedes y era muy difícil gestionar. Hemos peregrinado varias veces, tuve la suerte de estar como subgobernador, hoy día con alegría, gracias al ingeniero Roli, a la señora Katia, que está viniendo a mostrarle a la empresa que va a construir la electrificación en beneficio de cada uno de ustedes como ciudadanos. Para beneficio y mejorar las condiciones de vida de cada uno del distrito 6 y 7 y hemos incluido una comunidad amiga que está hoy día presente, don Alfredito, del distrito 2 en Cañadón Naranjillo. Agradecer a nuestro alcalde en primera instancia por recibirnos, por trabajar en conjunto, por impulsar estas obras tan importantes en coordinación con su consejo municipal, con el presidente que está acá presente, con nuestro concejal Calleja. Es el compromiso del gobernador con ustedes y creo que eso es muy importante. Se lo merecen. De que estaba la deuda, pero hemos hecho los esfuerzos y por eso es que estamos hoy acá invirtiendo más de 5 millones de bolivianos, pero sobre todo demostrando una política pública que es fundamental, la autonomía departamental. Una autonomía que efectivamente hoy mostramos que para quién es, a quién beneficiamos. Beneficiamos a los que más la necesitan. Un impulso adicional para que podamos efectivamente trabajar aún más todos estos productos que salen del torno. Toda esta productividad que requiere de la energía eléctrica para impulsarla y que ahora van a poder dar curso a no solamente producción, sino industrialización misma de sus productos. Inmediatamente vamos a comenzar a trabajar para poder consolidar el torno con cobertura 100%, porque ustedes así lo merecen.